El año está por concluir y nos dimos a la tarea de preguntarle a los uropenses cuántos libros lograron leer en este 2016 y curiosamente la mayoría son lectores con mala memoria, ya que no recordaban los títulos de los libros. Más el de la felicidad porque te da como una clave para saber cómo llevar la felicidad bien y cómo meditarla y así. Pero este año ha sido más complicado, he leído unos ocho nada más. ¿Y como cuáles han sido estos? Como la Biblia, unos pasajes de la Biblia, no es cierto. Ahorita estoy acabando de leer el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, terminé el amor en los tiempos del cólera. Los nombres exactos no me los sé, pero sí nada más he leído dos y sé que es poco, pero cuando menos una o poca estructura por consecuencia de mi hija que es la que me ha apoyado para... Ella tiene que leer, pues ya también leo con ella y estamos ahorita tratándonos de instruir un poquito más. El que más me gusta es el de Carta de Amor a los Muertos. ¿Por qué? Porque te deja muchas enseñanzas y está muy bonito, está interesante. Nada más tres. ¿Cuáles fueron? Fue el de Aura, el de Pedro Paramo y estoy leyendo el de La Vuelta al Laberinto. El Alquimista. ¿Por qué? Porque dejo un mensaje muy bueno de la vida. Y en eso, pues, hace un viaje, pues, que desde el principio ya todo lo que he hecho es como si fuera a regresar al principio. Y fue lo mismo, pues. La de Mi media naranja es toronja y uno lo estoy leyendo apenas y el otro es la de Por qué las mujeres aman. Bueno, más o menos, como alrededor de unos 10, 12 libros. Bueno, constantemente estoy leyendo libros de mis estudios, pero sí cumplí. Yo creo que leí más de los que había pretendido. El amor en los tiempos del cólera ha sido hasta ahorita mi favorito. Desde cómo empieza la historia, todo lo que lleva una historia de amor más real, más fría. Porque ella habla sobre el amor, de cómo el amor puede traspasar ciertas cosas y volver a nacerlo. Hasta ahorita, hace poquito, terminé de leer el de Lolita, de Vladimir Nabokov. Y se me hizo muy bueno, la verdad, muy buena historia. Se llama Los tiempos de ahora. Es un libro muy bueno que te describe la importancia del momento y que no te hagas ilusiones del futuro ni lo que estés pasando en lo que pudo haber pasado, sino que el momento ahora es muy importante.